Santiago, pese a no ser una ciudad eminentemente turística, cada día ofrece mayor variedad de tours y paseos al aire libre. El Cerro San Cristóbal, el Santa Lucía y hasta las céntricas calles se han transformado en atractivos para los extranjeros. Sin embargo, todos estos recorridos se realizan de día, excepto uno. Son pasadas las 8 de la tarde y nos disponemos a realizar un tour nocturno por Santiago, pero no se trata de cualquier tour, es que para conocer la ciudad deberemos subirnos a una bicicleta. Partimos en el metro Alcántara y la primera parada es frente a la Escuela Militar. Después de un par de minutos continuamos, el guía comenta sobre los monumentos de Gabriela Mistal y Vicente Huidobro y nos desplazamos hacia el Parque Bicentenario. Alonso de Córdoba, Rotonda Pérez Újovi que comienza el descenso, mordeamos el río Mapocho hasta llegar a la Plaza de la Aviación. Es nuestra penúltima parada, las luces combinadas con chorros de agua simétricamente ordenados cautiva nuestra atención y la de los turistas que se atrevieron a realizar esta aventura nocturna. La verdad que me ha encantado, porque para mí personalmente tenía años que no subía una bicicleta, así que ha sido fantástico. Nace porque consideramos que Santiago es recorrible entero. La gente, la mayoría, no ha descubierto el valor o la entretención de salir de la bicicleta y la facilidad. Ahora, de noche, ¿por qué? Porque es maravilloso. Solo miren esto, estamos en la Fuente del Bicentenario y encontramos que la ciudad de noche, Santiago, es muy linda, algo que hay que mostrar. Iniciamos el último tramo, Barrio Bellas Artes, Parque Forestal. Después de dos horas y media recorriendo Santiago en bicicleta, un acogido restaurante nos da la bienvenida. Me encantó. La verdad, es una muy linda manera de conocer Santiago y muy divertido. Y sí, súper lindo. Yo vivo por acá, por Bellas Artes, y no me había dado cuenta de muchas cosas bonitas que tiene la ciudad, cosas históricas, y me pareció demasiado bien para que hasta los mismos chilenos que viven en Santiago puedan descubrir las cosas que hay acá. Lo que nosotros hacemos son sitios regulares. Todos los días salimos y nuestro público principalmente son extranjeros, pero poco a poco se están empezando a sumar chilenos que están interesados en salir en grupos, en recorrer la ciudad, en sentirse más seguros andando en bicicleta y terminar compartiendo con los amigos. Una forma muy diferente y particular de conocer Santiago y es que la bicicultura está causando furor. La bicicleta verde ofrece tours diurnos y nocturnos y está cicletadas a diversas viñas de Maipo Alto.